En contra del COVID, pero la población infantil no está acudiendo a la población. Todavía había algunas vacunas para esta población, pero sí hay una gran renuencia en la población infantil. Así que invitamos a los padres de familia que llevan a los niños a vacunar. Finalmente va a terminar la parte de la vacunación porque incluso puede llegar el riesgo a que se nos caduque. Y entonces la vacuna desperdiciarse y no utilizarlo para lo que debe ser en los niños que son población vulnerable. Y después cuando se quiera vacunar, va a pasar y ya no va a haber. ¿Cuántas dosis tienes, doctor? ¿Y cuántas están vacunando? Mira, saben que esto es a cargo de la brigada Correcaminos que la encabeza el Seguro Social. Nos pasa un informe semanalmente. En estos momentos no quisiera yo darte una información que no es precisa, pero la respuesta ha sido pobre. Tenemos alrededor del 40-45% del total de la población, de todo el grupo de edad, que sí se ha vacunado y el resto no. ¿Es con las dos dosis, doctor? ¿O con una dosis? No, no, estoy hablando del total, porque tenemos un 67% con una sola dosis. Gracias, doctor. Sí, hasta luego.